La noticia tomó a muchos por sorpresas, pero conforme pasaron las horas y se acomodaron los números, la sorpresa fue aún mayor. El boxeador mexicano Saúl El Canelo Álvarez terminó de rubricar un mes de ensueño al firmar precisamente un contrato histórico con la plataforma mundial de streaming Dazón. El acuerdo fue por 365 millones de dólares y le permitirá al Canal Deportivo transmitir los próximos 11 combates del mexicano durante los próximos 5 años y esto convierte a Canelo en el deportista con el contrato más alto de la historia. Con esta firma el tapatío supera los 325 millones de dólares firmado por el beibolista Giancarlo Stanton con los Miami Marlins en el 2014. El contrato de Álvarez corre a partir de diciembre cuando se enfrenta al británico Rocky Fielding en pelea en la que estará en juego el cinturón de campeón mundial de peso supermediano y que por cierto ya promocionan por estos días en la ciudad de Nueva York, como usted ha visto en cobertura de Canal de Boxeo. Diversos expertos ubican a Canelo como el deportista mejor pagado de este año superando a figuras de la talla de Lionel Messi, Lebron James y Cristiano Ronaldo y por supuesto al inactivo en este 2019 Floyd Mayweather Jr. con quien Canelo ha pedido pelear en revancha. Los fanáticos, vale la pena consignar, pagarán mucho menos con Dazón con una suscripción mensual de 9.99 dólares en Estados Unidos. Bajo este acuerdo que convierte a Canelo en el deportista con el contrato más alto de la historia, Golden Boy también presentará 10 veladas con peleas por año que se transmitirán en vivo por Dazón a partir de inicios del 2019. Sin duda, si en una anterior nota habíamos dicho que Canelo estaba cerrando un mes fantástico, con esta noticia simplemente no alcanzan los adjetivos. Sería simplemente unas semanas de ensueño para Saúl el Canelo Álvarez. A propósito de tu amigo de Canal de Boxeo, ¿cree usted que se merece Canelo Álvarez ser el deportista mejor pagado del mundo? Queremos conocer su opinión.